Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de las distribuciones y ahora vamos a ver, después que yo hago un histograma ¿Cómo puedo interpretar esa gráfica? Lo primero que vemos es que si yo tengo un histograma que se ve bastante acampanado y simétrico digo entonces que esa distribución es simétrica es decir, la distribución generalmente está en el mismo medio y yo la puedo cortar eso es lo que uno espera y generalmente si uno tiene suerte y tomó unos datos bien deben de ocurrir de manera simétrica, normal, acampanada, gaussiana esos son los sinónimos simétrico, normal, acampanado, gaussiano cuando no ocurre eso hay que prestar mucha atención así que nuestro primer caso es cuando nos ocurre que es simétrico ¿Ok? Ejemplos de datos que son simétricos, la estatura, las notas de una clase son normales entonces pasamos a la segunda que es cuando es lo que se llama uniforme uniforme implica que todo el mundo tiene la misma probabilidad de salir un ejemplo de una distribución uniforme son los números que se juegan en el PEGA3 los números del PEGA3 van a tener la misma probabilidad de salir ¿Ok? los números del PEGA3 van a tener la misma probabilidad de salir y por eso se dice que se distribuyen de forma uniforme cuando es uniforme no va a ser perfecta pero se van a ver bastante cerquita todos aquí por lo tanto decimos que se distribuye de forma uniforme otra distribución es cercado a la izquierda y para que no se confundan uno dice cercado hacia donde va la cola cercado a la izquierda quiere decir que los datos vienen menor menor y luego se acumulan un máximo y luego caen de cantazo cercado a la izquierda viene con esta forma de distribución la más interesante es la que voy a presentar ahora que es cercado a la derecha cercado a la derecha poco viene un pico bien grande que vamos a conocer ya mismo como la moda va cayendo hasta que se cae y esa es bien importante una de las prácticas de esa distribución es la siguiente que voy a presentar ahora una de las aplicaciones más importantes de la distribución cercada a la derecha es la distribución que tiene que ver con el crecimiento de las especies la evolución y más o menos es así un pico bien grande aquí pero luego vamos a generar aquí se me movió el lápiz perdonen que el lápiz se me movió y luego va como que cayendo así y este pico aquí es la moda que son las bacterias y esas bacterias ocurrieron cerca de 3.6 millones de años entonces por aquí para hacerlo bien fácil en la discusión después de las bacterias par de millones de años salieron los jellyfish y esos jellyfish generaron cierta variabilidad y esa variabilidad salieron unos peces que son prehistóricos no son los peces modernos y esos peces empezaron a tener mucho struggle mucho struggle aquí creyeron que crecieron unos peces bien grandes pero hasta que vino uno de ellos de esos peces y se salió del agua y es el famoso lagarto y así sigue con la evolución hasta que aparece por aquí el primer ancestro de nosotros que es un chimpancé y ese sigue y usted está aquí usted es una especie moderna igual que el chimpancé moderno y este es usted a solamente 200.000 años por eso es que su variabilidad y usted debe ser presentado como una especie mejor que las anteriores pero no es mejor por casualidad es porque usted solamente puede mejorar hacia la derecha por eso los deportes los deportes de fémina son mucho más inteligentes más interesantes porque la pared de aquí en las féminas tiene más espacio pueden ir mejorando y ya pueden ir achicando esa variabilidad hasta que va a ocurrir lo mismo que en los hombres así que esa es una buena explicación de por qué la chi-square es importante y por qué explica el crecimiento de las especies la evolución ok así que ya tenemos la distribución chi-square y por último bien importante cuando es bimodal cuando es bimodal tiene dos picos tiene dos modas tiene dos promedios dos centros por lo tanto hay que verificar esos datos que no provengan de dos poblaciones distintas si vienen de dos poblaciones distintas tenemos que prestar mucha atención ok cuando es bimodal lo más normal es que provienen de dos poblaciones distintas tenemos que verificar esos datos con eso concluimos esta primera parte y ya le hemos dicho que si es bimodal tenemos que verificar que no vengan de dos poblaciones distintas cuando es un outlier puede ser dos casos es un dato que es diferente a los demás que es influencial o usted hizo un error al escribirlo ok ya nosotros habíamos hecho el histograma y ahora voy a pasar a hacer nosotros lo primero que voy a hacer es un diagrama de puntos ok un dot plot vamos hacia aquí nuestro primer ejercicio que queremos está aquí antes ¿verdad? antes de terminar aquí y este es un ejercicio que está en el libro y es un dot plot para el dot plot vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a mi página fácilmente haciendo control F y pone Challenger y le da la flechita y aquí tenemos datos del Challenger en Minitab 19 que son los que estamos buscando y usted da un clic y le va a abrir el Minitab 19 que es el siguiente conjunto que tengo aquí ahora con esos datos del Challenger vamos a hacer un dot plot hacemos graph dot plot el dot plot primero que vamos a hacer va a ser simple de las temperaturas marcamos temperatura y damos ok los dos plots son bien sencillos pero son bien poderosos porque tienen mucha interpretación damos doble clic aquí y aquí tenemos las temperaturas a las cuales tenemos datos de los O-rings del Challenger no sabemos cuáles fallaron y cuáles son buenos así que vamos a proceder a hacer un segundo dot plot en el cual vamos a marcar en rojo las temperaturas que fallan y en azul las temperaturas que son buenas en este caso hacemos graph dot plot pero ahora marcamos stack with groups con doble clic en stack with groups la gráfica la que estamos graficando es temperatura y la que nos va a decir si hay fallo o no fallo es O-ring failures damos ok ok perdón y damos doble clic y ahora mire que precioso podemos observar que temperaturas menos de los 65 grados nos están ocasionando problemas de fallas y con un dot plot una gráfica muy sencilla podemos hacer muchísimas aplicaciones ok con eso tenemos la primera parte vamos ahora a pasar a un segundo conjunto de datos ese segundo conjunto de datos es tenemos por aquí vamos a ver un poquito complicado aquí conjunto de datos enero 2009 mini tab 19 y ese conjunto de datos de enero 2009 mini tab 19 son datos que yo le pregunté a mis estudiantes debe de un clic ok para que lo pueda abrir en mini tab y lo vamos a abrir aquí en mini tab y ahora tenemos los datos por lo tanto yo puedo hacer una gráfica de barra por programa simplemente por programa y así hacemos graph bar chart y entonces counts va a contar cuántos hay en cada grupo y ponemos simple en esa simple ponemos programa doble clic a programa y damos ok y la gráfica le damos doble clic y nos dice que tengo aquí un error yo he indicado lo vamos a arreglar y entonces vemos también un error en tecnología ambiental esos errores los deje a propósito porque cuando uno pasa los datos van a ocurrir así que los apunta para que no tenga problema hay algo por ahí que dice bioética y tecnología ambiental en mayúscula y minúscula y entonces vamos a ir los arreglamos primero antes de proseguir una manera bien fácil aquí usted puede agrandar aquí el programa y podemos buscar podemos hacer un find o tratar de nosotros encontrarla sin mucho problema ¿verdad? vamos a ver si la vemos sin tener problemas de adivinar vamos a ver si yo la puedo encontrar casi míralo aquí y ahí la tengo entonces el error es escribir no escriba usted coge una que está bien escrita le da control C y esa que está mal escrita la borra y da control V control C para copiar control V ya está arreglada esa y podemos buscar tecnología ambiental que la veis por aquí aquí está en mayúscula la veis y quiero ver si hay más en mayúscula vos sos en minúscula la tema la tema sos en minúscula y hacemos lo mismo no copie copie la que tienen lo marca control C de control copy y esta que está aquí la borra y da control V ya con eso usted ha aprendido un montón porque ya no va a tener errores en esa gráfica regresa de nuevo mini tab 19 te permite darle un update a la gráfica vamos aquí vamos a bajar aquí me permite por aquí ahí ya me permitió y por aquí dice update this result te leo ok mire que cosa más bella y ya usted tiene la gráfica arreglada esa es una gráfica de barra ahora podemos adelantar algo más si yo convierto esa gráfica de barra de mayor a menor o menor a mayor es una gráfica de pareto y es bien fácil hacerlo doble clic a la barra y donde dice chart options a mi me gusta decreasing de mayor a menor y eso se convierte anote en su libreta en una gráfica de pareto ya tenemos una gráfica de pareto para finalizar vamos a añadir ahora los grupos de estudio por sexo y con eso concluimos esta sección ok vamos a hacer una gráfica de barra que a la vez va a ser un pareto porque la vamos a poner de mayor a menor y vamos a dividirla los grupos de biomédica por sexo biología por sexo ok así que con eso acabamos cerramos aquí damos un ok vamos y hacemos graph bar chart y ahora queremos un cluster doble clic en cluster ok y esto lo que hacen es uno puede leer de cuáles yo lo hago de forma yo lo hago de forma bueno hacemos la escogemos la variable programa y sexo el orden importa en como queda la gráfica yo no acostumbro a sabérmelo de memoria así que yo hago la gráfica y lo agreglo si tengo suerte la escogí bien que en este caso tuve suerte y la escogí bien ¿no ven? la escogí bien porque escogí que cortara por los sexos puedo de nuevo marcar doble clic a la barra y en short option verificar el decreasing ¿verdad? porque a mi me gusta decreasing que sea más bonito y ahí está si uno quiere editar el título le da doble clic y le borra aquí y le pone programa programa por sexo usted puede arreglar lo mejor ¿verdad? para no poder no todo la mañana y aquí en cada donde da doble clic y le pone se oye mejor como cantidad te ponga la palabra que se escuche bonita y aquí tenemos nuestra gráfica de barra bien profesional una vez de ok ya pasó ¿verdad? a nuestra a nuestro militar ya editado ¿lo ven? aquí la tienen así que en esta sección hemos aprendido las distribuciones como se distribuyen los datos hemos aprendido a hacer un diagrama de dot plot y una diagrama de barra hasta aquí esta sección de la 2.2 ¿verdad? a continuación de 2.1 con los principios de la sección 2.2 a continuación de la sección de la sección de la sección